Yo sé cómo termina cuando nos enojamos Cómo tú me peleas, cómo nos amigamos Yo conozco los límites, hasta dónde aguantamos Sin mirarnos ni hablarnos, hasta dónde llegamos Yo sé todo de ti, de tu modo de ser Tu manera de amar, qué prefieres hacer Hasta dónde hay que ir, para hacerte temblar Y esa forma especial, que te hace perder Yo conozco tu cuerpo, sé bien cómo tocarlo Cómo erizo la piel, con solo acariciar Yo conozco los límites, hasta dónde aguantamos Sin mirarnos ni hablarnos, hasta dónde llegamos Yo sé todo de ti, de tu modo de ser Tu manera de amar, qué prefieres hacer Hasta dónde hay que ir, para hacerte temblar Esa forma especial, que te hace perder Yo conozco los límites, hasta dónde hay que ir, para hacerte temblar Yo conozco los límites, hasta dónde hay que ir, para hacerte temblar Esa forma especial, que te hace perder Yo soy todo de ti Yo conozco los límites, hasta dónde hay que ir Nunca más la soledad Yo conozco los límites, hasta dónde hay que ir, para hacerte temblar A partir de su llegada, el amor me envolvió y me siento flotar Yo conozco los límites, hasta dónde hay que ir, para hacerte temblar En un sueño tan, tan particular Nunca más la soledad Hoy mis pasos tienen donde llegar, un sentido que me hace vivir Alguien que me llena el alma, alguien que me espera y llama Adiós soledad Adiós soledad Espero no regreses, espero que no vuelvas nunca más Adiós soledad Adiós soledad Te siento tan eterna De ti yo siento pena Adiós soledad Adiós soledad Estoy enamorada Adiós soledad Y en el amor tu nombre está de más Nunca más la soledad Adiós soledad El otoño ya no me hace llorar Solo son hojas secas que caen Una estrella en pleno día Que me alumbra y que me guía Adiós soledad Espero no regreses Espero que no vuelvas nunca más Adiós soledad Espero no regreses, espero que no vuelvas nunca más Te siento tan eterna De ti yo siento pena Adiós soledad Adiós soledad Estoy enamorada Estoy enamorada En el amor tu nombre está de más Adiós soledad Espero no regreses, espero que no vuelvas nunca más Adiós soledad Adiós soledad Adiós soledad Adiós soledad Chisme Adiós soledad Adiós soledad Adiós soledad Llueve, llueve la calle, tarde triste y muy gris Y tu ausencia que duele, insufrible y sin fin Recién salgo del cine, nada me hace feliz Y un montón de recuerdos se apoderan de mí Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escuchara reír Si cerrando mis ojos al volverlos abrí Con los brazos abiertos yo te viera llegar Nada cambia en la calle, todo sigue tan gris Y el paraguas no cubre mi tristeza por ti Cuando vuelvas y vuelves yo te iré a recibir Y sabrás que en la espera te he extrañado a morir Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escuchara reír Si cerrando mis ojos al volverlos abrí Con los brazos abiertos yo te viera llegar Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escuchara reír Si al doblar una esquina te escuchara reír Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escuchara reír Si cerrando mis ojos al volverlos abrí Con los brazos abiertos yo te escuchara reír Con los brazos abiertos yo te viera llegar Con los brazos abiertos yo te viera llegar Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escuchara reír Si al doblar una esquina te escuchara reír Si cerrando mis ojos al volverlos abrí Con los brazos abiertos yo te escuchara reír Con los brazos abiertos yo te viera llegar Con los brazos abiertos yo te viera llegar Si al doblar una esquina te escuchara reír 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 Si, con los brazos abiertos yo te viera llegar Ah, qué destino sería si estuvieras aquí Si me hablara tu destino y te escuchara reír Si, con los brazos abiertos yo te volvemos a ti El sol ardiente ya se fue, se fue dejándome que me entregó su corazón Alguien que me robó la gana y me dejó en el alma es desde cuando sola estoy Tú y yo envueltos de pasión, juntos piel a piel, cansados del amanecer Juego sensual de la aventura, un rosa de locura, fiebre de amor y pasión Dame una mano, dame la otra, dame un besito suave aquí en mi boca Abre tus brazos, dame un abrazo, cansa bien fuerte y no me sueltes más jamás Llévame contigo a ese lugar que me hiciste soñar, estando junto al mar Ay, llévame contigo a ese lugar que me hiciste soñar, junto al mar Amor, ay amor, llévame mi amor Dame una mano, dame la otra, dame un besito suave aquí en mi boca Dame una mano, dame la otra, dame un besito suave aquí en mi boca Abre tus brazos, dame un besito suave aquí en mi boca Abre tus brazos, dame un abrazo, danzame fuerte, no, no me sueltes más Llévame contigo a ese lugar que me hiciste soñar, estando junto al mar Ay, llévame contigo a ese lugar que me hiciste soñar, junto al mar Amor, ay amor, llévame mi amor 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 ¡Suscríbete al canal!